Venga, a ti te digo Ay, levántame Muy bien Levántate, te enseñan, levántame Bueno, muy bien A ver, los jóvenes, si están alegres Ese grito de júbilo Viene la hermosa ciudad Para la honra y gloria del Señor Así entonces, hay que gozar Ya los últimos cantos Los que nos están viendo a través de Canal 2 Aguatibia Radio Bendiciones en la casita Si ya estás de regreso para tu casa Los que fueron a comprar Tomate, chile, cebolla, limón Ah, un montón de cosas Entonces, ahí, ánimo a Nuestros hermanos que nos están viendo Muchos saludos de parte de la Comunidad Juvenil Voces del Espíritu Santo Originarios de Aldea Aguatibia, de nuestro querido municipio De Santa Cruz Comitancio ¿Qué tal? Si nos vamos con esta Hermosa alabanza Suena así Y la fiesta es bien Para la honra y la gloria del Señor ¡Gosar, a gozar, a gozar! ¡Cántelo, mi hermano! Voy de camino A una hermosa ciudad Es difícil llegar Pero voy de camino A esa hermosa ciudad Si tú quieres ir Si tú quieres ir A esa hermosa ciudad Tienes que invita a ese amigo Jesús ¡Gosar, a gozar, a gozar! ¡Gosar, a gozar! ¡Gosar, a gozar! ¡Gosar, a gozar! ¡Gosar, a gozar! Gloria a Dios Hoy te camino a una hermosa ciudad Es difícil llegar pero voy del camino a esa hermosa ciudad Si tu quieres ir a esa hermosa ciudad tienes que invitar a ese amigo Jesús mi feliz siempre será Vamos de camino a la gran ciudad Gloria, aleluya a esa hermosa ciudad Vamos muy felices cantando a Jesús Gloria, aleluya a esa hermosa ciudad vamos muy felices vamos muy felices vamos muy felices ay, ay, ay fuerte los aplausos digan amén digan gloria a Dios vamos a ver 보irnos en el régimen o sea es una durability a esa hermosa ciudad y muchísimos a esa hermosa ciudad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Soy feliz! ¡Gracias por ver el video! 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 Letala mano, letala Manos 마 Nazava Y Manos mae la mano, mae la mano mae la mano chevazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz mae la mano chevazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz这么 bizant d'ack Write that esm pays Đ�An Nazoo A ver los que están felices, todos con la mano arriba Levante su mano arriba, ese grito de júbilo Y como no se han silbido para Cristo Una vueltecita para el Señor Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Que Dios bendiga a los hermanos que nos ven a través de Canal 2 A nivel nacional e internacional, bendiciones Un saludo de parte de su Ministerio de Alabanza A la comunidad juvenil, voz del Espíritu Santo Ayúdame como dice el corito, todos cantando, dice Dame un abrazo, dame un abrazo, dame un abrazo Mi hermano serás Dame un abrazo, dame un abrazo Dame un abrazo, mi hermano serás Si el gozo sigue, oiganlo Uh, 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 uh Uh, 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 uh-uh%%%&%&%$%%&%% Stri müsstие y suähros ¡Alerte delсем! ¡Alerte del honoring! A todos los televidentes del Canal 2, Aguantimia, Radio y TV, bendiciones Animamos ahí a Víctor Hugo Rodríguez Gracias, bendiciones Fuertes los aplausos Me va a chingar que ya va a tocar esa alta presión, ni baja presión Levanten su mano los que están alegres, digan amén Eso, un poquito más fuerte, digan amén Viene una cumbia, Jesús, José y María Ya son cantos ya para la gloria de Dios Bueno, actos, ganas de Dios Porque la vida viene de Dios Joven, si usted está con salud, dele gracias a Dios Hay que estar contento cuando uno está con vida, con salud hermanos Yo me siento agradecido con Dios Ya me estoy recuperando de salud porque si estoy un poco enfermo Pero bueno, ya me estoy recuperando, bendito sea Dios ¿Cuántos dicen amén? Saluditos Solo vamos a pasar estos saludos que dice De parte de Nery Pérez Lo estamos viendo desde acá en Minnesota Muy contentos están ustedes Bendiciones, muchas gracias a Selvin López Un saludo a mi papá Héctor López A mi mamá María Estela Garril A mi tío Basilio López A mi tío Israel López Sigue adelante ahí con el grupo Sagrado Corazón de Jesús A ver, levante la mano Esa, ahí está el hermano ahí Bueno, ya los vieron ahí Así que todos saludos cordiales Un saludo a mi papá Héctor Bueno, es el mismo que nos ha enviado Domingo Hernández Calel, muchas gracias Junior López Dice por acá, por favor de complacer con la alabanza Te amo y te quiero, dice Bueno, seguramente tendrá nombre oficial de esta alabanza La Fresita López Bendiciones hermanos de Voz del Espíritu Santo Dice muchas gracias Ahí nos están viendo Que Dios me lo bendiga A Arturo Ambrosio A Chapín Chávez A Ricardo López Bendiciones hermanos De Santa Teresa A los dos grupos de alabanza Dice Y a la Junta Directiva A Canal 2 Y a mis hijos Dice que están en la misma comunidad Atentamente Ricardo López A Honorio Pérez Saludos a la familia Pérez En Boca Costa Nuevo por venir Muchas gracias Que Dios me lo bendiga A ver si los jóvenes están alegres Dígan amén Dígan amén Dígan gloria a Dios Super contento están estos hombres Adiós Señor Jesús Jesús, José y María Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Para que en familia Se alaba Nuestro Dios Durante treinta años Jesús 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 Nuestro amor Nuestro amor Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Jesús Dios Nuestro Dios Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios modelo de tu amor modelo de tu amor yo quiero ser modelo de tu amor yo quiero ser modelo de tu amor a ver estos jóvenes como sale un silbido modelo para la gloria del Señor cántelo con todo su corazón por que Cristo vive ánimo familia los que están visualizando a través de canal 2 como aquí via radio y tv jesús jesús y maría nuestro amor de la sol para que en familia se alaba nuestro Dios durante treinta años jesús en Cristo Dios de amor y de paz mi gozo y de paz mi gozo y de paz jesús y maría nuestro amor de la sol para que en familia se alaba nuestro Dios durante treinta años jesús en Cristo Dios De amor y de paz, y gozo en el Señor Yo quiero ser modelo de tu paz 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 ¡Voy! Vos del Espíritu de Jesús Alabamos el Señor ¡Vamos, vamos! ¡Arriba esos ánimos jóvenes! ¡Es así que se goza la presencia del Señor! ¡Quita esa vergüenza! Yo quiero ser modelo de tu paz 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 Pero que cosas herales, hermanos del alba Que ha degustado ¡Vamos! Música A ver, fuerte los aplausos Ya se cansaron Nos vamos Nos echamos la última Y nos vamos Música 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 Hay que hablar claro pues ¿Verdad? A ver hermanos ¿Te dejo directiva? ¿Makotilla? Ya no Ya nos estamos despidiendo Muchas gracias Que Dios me lo bendiga a la familia Que Dios me lo bendiga Al hermano Neri Pérez A Clementina Garril Que Dios me lo bendiga allá en los Estados Unidos Clementina aparte de Neri Felipe Ah bueno muy bien Felipe Neri Ah Neri Felipe Bueno ahí estamos Con que sea Felipe Neri o Neri Felipe da igual Bueno ahí estamos Cambiar de apellido Si no Que Atequil ti Vaya pues Bueno animando también a la agrupación Sagrado Corazón de Jesús La marimba me gusta De los 7 años Yo ya sabía ejecutar marimba Tijas Como 5 años estoy ejecutando marimba En aquel entonces ¿Verdad? Me gusta la marimba Bendiciones Hay que seguir adelante Hay que seguir adelante Cuesta No es fácil Pero hay que Echarle ganas la música Joven a ti te digo Un grito de júbido Vamos a Ánimo A ver todos cantando Diciendo No sé cuándo vendrás No sé cómo será tu regreso Permíteme de estar preparado Para cuando tu mujer va Quiero que me pides de cerca Y te acuerdes de vivir Quiero tener tu confianza Y ser útil para ti Para ti Para la honra y la gloria O sea Dios Vos te la querés Lo santo ¡Uh! No sé cuándo vendrás No sé cómo será tu regreso Permíteme de estar preparado Para cuando tu mujer Quiero que me pides de cerca Y te acuerdes de vivir Quiero tener tu confianza Y ser útil para ti 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 Y nadie más Esta vida solamente es tuyo Y sentirte Sentido Vivir A ver jóvenes Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba A ver jóvenes De Santa Teresa Grito de Julio No sé cuándo vendrás No sé cuándo vendrás No sé cómo será tu regreso Permíteme de estar preparado Para cuando conmigo Para cuando no juegue Él va Quiero que me mire de cerca Y me acuerdes de cerca Quiero tener tu confianza Y ser útil para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Y nadie más Esta vida solamente es tuyo Y sentirte Me ha sentido Bebé Una vez más con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Que al lado es un señor Oh 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 Oiga Quiero contactar Nienter Muchas gracias Gracias y Gracias Ella Oh Oh Pero me digan Fuerte los aplausos Seguimos Seguimos A ver jóvenes Vamos a ver cuánto dicen amén Cuántos dicen gloria a Dios Vamos con la alabanza Llegó, llegó el Espíritu Santo Sobre mí Pero bueno, ahí sí ya los últimos cantos Gracias Santa Teresa Gracias Directiva Gracias Ministerios de Alabanza Local Gracias hermanos De Canal 2 Aguatibia Radio y TV Gracias, gracias hermanos Que nos están viendo allá En la Unión Americana Eso, qué bonito, qué bonito Así se goza Brinque, brinque si quieres Qué bonito Que le da gracia a Dios Goza el Espíritu Santo Animados siempre todos Servidores de Canal 2 Aguatibia Radio y TV Goza el celular de familia Eso, qué bonito Que le da gracia a Dios Goza el día en casita Empieza a brincar ahí En casita Dele volumen a la tele Eso Vaya, qué bonito A ver jóvenes A ver jóvenes Si estén alegres Díganme A ver cómo sale ese grito de júbilo Grito de victoria Que bueno Arriba esos ánimos Arriba, arriba esos ánimos Gozando de la presencia del Señor La comunidad juvenil Voz del Espíritu Santo Se despide Ya con los últimos cantitos Hasta una próxima Si Dios así nos permite Pero sí No se siente triste Porque ahí estaremos con ustedes Todos los días Todas las noches Dice Adelmo Bendiciones Qué bonito Vicerón Pero qué bonito Saludando a los mariachis Guadalupanos Al mariachi San José Guadalupanos Vaya, buenos cordiales Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga A Barcontudio Pérez H. Cajalá Que Dios te bendiga A Elmer Orozco De la carnicería De Manuel De Niciones Así nos estamos despidiendo Muchas gracias Que Dios te bendiga Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Un, dos, tres Y llegó El escurrito santo Sobre el pez Diego Diego Y llegó Elmerito santo Diego Diego Y llegó Elmerito santo Sobre el pez Diego Elmerito santo Sobre ti Diego Elmerito santo Póngate a un frío, y él me hañado Póngate a un frío, y él me hañado Proclamando su nombre, llevando el mensaje A los corazones que buscan a Dios Y su hijo ganando su amor y su paz En todo mundo entiendo tu lugar Llego, llego el Espíritu Santo Llego, llego el Espíritu Santo Sobre ti, llego el Espíritu Santo Sobre ti, llego el Espíritu Santo Arriba, arriba el Solario, joven Llego, llego el Espíritu Santo Llego, llego el Espíritu Santo Sobre ti, llego el Espíritu Santo Sobre ti, llego el Espíritu Santo Póngate a un frío, y él me hañado Póngate a un frío, y él me hañado Proclamando su nombre, llamando el mensaje A los corazones que buscan a Dios Y su hijo ganando su amor y su paz En todo mundo entiendo tu lugar Llego, llego el Espíritu Santo Llego, llego el Espíritu Santo Sobre ti, llego el Espíritu Santo Sobre ti, llego el Espíritu Santo ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡A ver jóvenes! ¡Ese brinco de judío! ¡Eh, eh, eh! ¡Tengo todo tu corazón! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Llegó, llegó, llegó el Espíritu Santo Oiga, sobrevive Llegó, llegó el Espíritu Santo Llegó, llegó el Espíritu Santo Sobrevive, llegó el Espíritu Santo Sobrevive, llegó el Espíritu Santo Porque él me ha agujado y él me ha guiado Porque él me ha agujado y él me ha enviado Proclamando su nombre, llevando el mensaje a los corazones Que buscan a Dios y yo sigo ganando su amor Y se pasa en todo momento y en todo lugar Diego, Diego, lo Espíritu Santo Diego, Diego, lo Espíritu Santo Por mí, Diego, lo Espíritu Santo Por ti, Diego, lo Espíritu Santo ¡Viva los manos, mis hermanos del alba! ¡Arriba Santa Teresa! ¡Que Diosito, Dios, me los bendiga! ¡A ver los jóvenes! ¡A ver los jóvenes, digan amén! ¡Digan gloria a Dios! ¡Ese grito de júbilo! ¡Cantemos otro! ¡Muy bien! ¡Ya es el último! ¡Para la honra y la gloria del Señor! Si quieren más, en la fecha 4 del mes de septiembre del año 2021 ¿Verdad? Les esperamos allá con los jóvenes de Shekiak Comitancio Bendiciones en el nombre del Señor Saluditos ahí a Padre Mario Aguilón Cardona Bendiciones en la parroquia A todos los predicadores parroquiales Ahí a Don Armando Gabriel A Alejandro A Bernabé A Héctor A Carlos Rabínez ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Ah! Nuestro hermano Rubén allá en la Esmeralda Al hermano Tomás ¿Verdad que Tomás? ¿Cómo estás? ¡Bueno, muy bien! Ahí a todos los predicadores parroquiales Que Dios me lo bendiga Nosotros somos la comunidad juvenil Voz del Espíritu Santo Amigo fiel Para complacer a los grandes amigos de la Unión Americana Dios me los bendiga Gracias también hermanos Los que han Bueno, han llamado ¿Verdad? Para que se hagan sus fiestas Ahí estamos para servir En la comunidad juvenil Voz del Espíritu Santo Veinte años de trayectoria en música Bendiciones también al amigo Efraín López En su tienda El Cuate Bendiciones Muchos saluditos De parte de la comunidad juvenil Voz del Espíritu Santo Joven Digan amén Jóvenes Digan gloria a Dios Grito de júbilo ¡Ay! Me va Bueno Alej, majoaja, salud Chóndenme hermanos Dice así Ay, que cantor es amigo fiel En el Dios y salen Amigo fiel Amigo fiel Solo Jesús Amigo fiel Murió en la cruz Amigo fiel Que me entrega su amor Amigo fiel Te necesito Amigo fiel Haga a mi lado Amigo fiel Amigo fiel No me olvides No, 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 no No, no, no No puedo encontrar aquí En ese mundo Un amigo fiel Perdón Por eso yo le sigo A él en mi corazón Porque eres único Por maternidad Amigo fiel Jesús Amigo fiel Murió en la cruz Amigo fiel Que me entrega su amor Amigo fiel Te necesito Amigo fiel Haga a mi lado Amigo fiel No me olvides Por favor No puedo encontrar aquí En ese mundo Un amigo fiel Verdad Como Jesús Por eso yo le sigo A él en mi corazón Porque eres único Por fraternidad Y yo le sigo Y yo le sigo Y yo le sigo Y yo le sigo Amigo fiel Amigo fiel Amigo fiel Solo Jesús Amigo fiel Amigo fiel Amigo fiel Amigo fiel Amigo fiel Que me entrega su amor Amigo fiel Te necesito Te necesito Amigo fiel Haga a mi lado Amigo fiel Amigo fiel No me olvides Por favor No puedo encontrar aquí En ese mundo Un amigo de verdad Por eso yo le sigo A él en mi corazón Porque eres único Porque eres único Por fraternidad Amigo fiel Solo Jesús Amigo fiel Murió en la cruz Amigo fiel Que me entrega su amor Amigo fiel Te necesito Amigo fiel Haga a mi lado Amigo fiel No me olvides Por favor No puedo encontrar aquí En ese mundo Un amigo de verdad Por eso yo le sigo A él en mi corazón Porque eres único Por fraternidad Amigo fiel 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 Amigo fiel